Me dije que no, que parte no te dice la N.O.L.O. No, me dije que no, que parte no te dice la N.O.L.O. No, el no. Así es, seguimos avanzando por esta movilización, hoy salimos en San José, pero también hubo movilizaciones en otras partes del país, en Punta Arenas, en Córdoba, en Ciudad Nelly, también hubo compañeros que se movilizaron en la parte de Liberia, hubo muchas movilizaciones hoy en Costa Rica, y hubo muchas organizaciones colectivas, el grupo de familias, muchísimos activistas, jóvenes de todas las edades que hoy estamos acá, en la lucha por una vida digno para todos y todos, en la lucha por una vida sin violencia machista. Me tocó cuidar a Walter Espinosa, este es Walter Espinosa. El muñeco dedicado de este año. Aquí lo tenemos, llena de energía, llena de buena vida feminista, con toda la presidión, acortando y acompañando a un grupo de familias de víctimas de feminicidio en esta nueva movilización. Ok, vamos a esperar un poquito, porque vamos a juntarnos un poquito más, porque hay gente atrás, que está un poco largo, y entonces la idea también vamos a tener la distancia a los dos metros, que nos colaboran con la distancia a los dos metros, para mantener un cuidado a nuestra salud, mientras que hoy venimos acá a luchar, pero también decidimos que no se hagan huecos, porque a la hora de los cierres pudiéramos colocar a la gente que está cerrando, entonces tratemos que no hagan muchos huecos ahí. Yo aquí brinco, el que no brinca es Paco, el que no brinca es Paco, el que no brinca es Paco. Y aquí tenemos muchísimo que nos llamar a la policía, a la policía que no nos cuida, que nos cuida a nuestros redes, nos cuida a nuestras familias, nos cuida a nuestras familias, nos cuida a nuestras familias, nos cuida a las policías, la policía, la policía, la policía nos cuida a los primeros a los que nunca, la policía cuida a las empresas, de los grandes evasores, que han fenómeno expulsadas de esta crisis civilizat del país. Esa policía tiene que cuidar a los que hoy quieren en este país como estamos, por eso dimos a tener un secreto muy grande hacia la policía, porque no es posible que no nos cuide la policía, nos cuide nuestra familia, nos cuide nuestras redes. La policía nos cuide a la gente que lucha, a la gente que trabaja y que sigue muy bien por venir. Así que compañeros, seguimos adelante con toda la energía que me hizo. La policía nos cuido a mis amigos, no me cuido a los policías. La policía nos cuido a mis amigos, no me cuido a los policías. ¡Alerta! 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 ¡Qué camina! La lucha ha hecho por América Latina Que pierden, que pierden, que pierden los latinos Que América Latina se la toma para inicio Que pierden, que pierden, que pierden los latinos Que América Latina se la toma para inicio ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Qué bonito! ¡Alista feminista por América Latina! ¡Que siempre, que siempre, que siempre los latistas! ¡Alerta feminista! ¡Alerta feminista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Qué bonito! ¡Alerta feminista! ¡Alerta feminista! ¡Que siempre, que siempre, que siempre los latistas! ¡Alerta feminista! 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 ¡ Arriba el feminismo que va a vencer, ahora que va a ser ¡Abrajo el patrón se va a caer! 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 Un periodista preguntándome si van a quemar a este muñeco que me pusieron a la par. ¡Muñeco! Porque es un muñeco. No porque sea guapo. Que es Walter. Walter Espinosa, el del O.I.J. Aquí lo tengo sentado a la par. Ya se los enseñé, ¿verdad? Vean. Estamos cerca de que nos digan que los homicidios son crímenes nacionales. Que creo que lo llevan para el boulevard de la corte. No es un crímenes nacionales, sino el resultado de una violencia patriarcal estructural. No es un crímenes nacional, no es un estado patriarcal. No es un crímenes nacional, no es un estado patriarcal. No es un crímenes nacional. No es un crímenes nacional, no es un crímenes nacional, no es un estado patriarcal. No es un crímenes nacional, no es un estado patriarcal. Y vamos a tener las palabras de la mamá de Mami y de la mamá de Andrea que nos tienen hoy compartir corta sus diversas, corta sus diversas de lucha, porque no haya más inmunidad, porque se da justicia. Vamos a escuchar primero a la memoria. Hola, buenas noches a todos. Quiero, primero que todo, darles las gracias por sacar el gatito y acompañarnos. Y por todo este movimiento que están haciendo, de corazón se les agradezco. Gracias. 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 Feliz justicia por todas las que estamos aquí, porque ya la hija me puede hablar, porque ya la hija Patricia me puede hablar, son hermanas, asesinadas, madres, niñas, estamos con ustedes de corazón, ni una menos, basta ya, feliz justicia. Feliz justicia por mi hija Andrea y por todas las demás, y por las que estamos ahorita, que no pueden usar una mano en la lista, ya no es más, este país tiene que hacer algo con estas leyes, ya no es justo, tanto sufrimiento para nosotros las víctimas de remedio, gracias de corazón, agradezco a todos los que están haciendo por nosotros, Dios los bendiga a todos, gracias. 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 Es un esfuerzo de la gente que ha pesado conmigo, que da la atención un toquecito, que da el volumen, el volumen de la música y demás para escuchar a la mamá de Duany que nos va a dar sus palabras y nos va a compartir sus diversos. Ella está en un hitapota de impunidad, mamá. Yo le digo igual, muchas gracias de todo por ofrecer a ustedes por estar compartiendo este dolor y este es el barrio que nosotros llevamos hasta el día de nuestros días. Porque todos sabemos que este dolor lo llevamos hasta la muerte. Porque no solo nos quitaron una guía, sino que nos amasaron a nosotros. Porque nosotros ya no sabremos nunca más las personas de antes. Ya no podemos hacer nada por las que ya no están, pero sí por las que quedan. Es hora de que Costa Rica se levante, de que seamos una sola la voz, por favor. Sabemos que la asamblea meta manos, ya es hora de que pongan un alto a estos homicidios. Y una de las maneras que nos pueden ayudar es aumentando las penas contra las leyes, contra los homicidios. Porque no puede ser posible que una persona de estas le quite la vida a una mujer y a los 8 años anda por las calles como si nada y no sabemos quién será su próxima víctima. Eso es lo que no podemos permitir. Es cierto, la violencia no tiene género, pero nosotras nos están matando por ser mujeres. ¿Cómo no somos las que morimos en manos de homicidios? Es cierto, hay mucha muerte en el país. Tenemos muchos problemas, pero estos homicidios es una pandemia. Es la segunda pandemia que tenemos en los costarricenses. Y yo quisiera hacer un llamado para todos los costarricenses. Yo sé que ustedes están aquí, pero cruelmente hay muchas personas en la falta de enfatía acerca de este tema que es bastante grave. Mucha gente, hasta en sus comentarios, incluso apoya a los homicidios diciendo se lo buscó por como andaba vestida, se lo buscó por como me hablaba, se lo buscó por lo que hizo. Eso no puede ser. Nosotras somos libres de andar como queramos, de vestirnos como nosotras queremos y no por eso nos tienen que matar. Y nosotras no somos propiedad de nadie. No generalizo, porque estamos de acuerdo, no todos los hombres son iguales, pero sí hay un montón de femeninas. Y a esos somos a los que tenemos que atacar y necesitamos que la ley esté de parte de nosotras. Porque ellos están aquí para eso. Ellos reciben sus sueldos para protegerlos, para cuidar el país. No es posible que si le pasa algo a alguien de la asamblea, hay un desfile y córran. Mientras que a nosotros nos pasa algo, yo personalmente se lo digo y lo he dicho. Yo esperé seis días en la sala de mi casa, esperando que el OIJ llegara a buscarme. Y no generalizo, porque no son todos. Pero yo supe lo que fue esperar seis días en la sala de mi casa, sin que nadie le viviera nada. Señora, ¿dónde se perdió su hija? Yo fui libre. Yo tengo sospechas de esta persona. Y nadie quiso escucharme. Y esa persona tenía aterrada a mi hija en el patio de su casa. Esa persona tenía a mi niña encerrada como un animal. Y yo busqué y mi familia y todo. La encontramos. No fue justo que nosotros tuvieramos que encontrar el cuerpo de mi hija, porque no tuvimos la ayuda necesaria. Esto no está bien. Y yo no quisiera que eso le pase a nadie más nunca. Nunca, nunca. Porque esto es un dolor. Mi hijo tuvo que desintegrar a su hermanita con sus propias manos. Yo no quiero que eso le venga a pasar nunca más a nadie. Y gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Todas las familias y yo. Ustedes no saben lo que significa para nosotros ver con ustedes aquí. No hay palabras. Porque muchos de ustedes no están pasando por esta situación. Pero vemos que comparten nuestro dolor y nos apoyan. Y es hora de que, poder judicial, de que la asamblea legislativa, tenemos que hacer algo para que nos oigan. Porque yo me he dado cuenta que no todas las personas lo saben. Pero sepan que aquí la entidad que tiene poder para cambiar leyes es el poder legislativo. Y es el que no se escucha. El que nunca se pronuncia en ninguno de esos casos. Por ese lado, nosotros tenemos que presionar. Porque es a ellos a que les toca. Porque ellos también tienen hijas. Porque tienen hermanas. Porque tienen madres. Y él fue la mía. Puede ser cualquiera de ellas. Vean el caso de María José. María José luchó con nosotros. María José me apoyó. Corrió sin imaginar que hoy ella es una más de la lista de los homicidios. Hoy sí creo que... Bueno, primeramente, darle gracias a Dios. Que nos permitió estar aquí. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y que esta noche no termine aquí. Porque esto apenas comienza. Porque ustedes han escuchado las noticias. No es posible que hagan 60 mujeres muertas y que solo 11 estén reconocidas como femicidios. Las otras murieron igual que estas once. A manos de sus parejas, de un vecino, de alguien que puso sus ojos en ella. No es todo. Puede ser. Y ojalá que todo esto llegue al corazón de todos. Porque yo creo que si nos levantamos todos a una sola voz, nos van a escuchar a nosotros. Muchas gracias. ¡No están solos! 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 ¡No están solos!